¡Ay! ¡Sí dolió! ¿Cinco mil ostras? ¿Le pediste prestadas cinco mil ostras al señor Sykes? Oscar, ¿por qué siempre te metes en estos líos? No lo sé, Angie. Yo, es que... Es muy difícil, ¿sí? Porque soy un pequeño pez en un estanque enorme. Enorme y monumental. El océano. Soy un donadi. Quiero tener eso. ¿A la señora Sykes? ¿Qué? ¡Ay, no! Eso. La cima del arrecife, donde viven los que son alguien. Quiero ser rico y famoso como ellos, pero estoy estancado aquí. ¿Y qué tiene de malo vivir aquí? Te diré qué tiene de malo este lugar. ¿Recuerdas a mi papá? Oscar, trabajó en el lavado toda su vida. Fue el mejor raspalenguas de todos. Cada año, durante 25 años. Yo pensaba que el lavado era el mejor trabajo del océano. Hasta que aprendí algo que jamás olvidaré. El papá de Oscar es un raspalenguas. El papá de Oscar es un raspalenguas. ¡Raspalenguas! 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 Mi papá era el mejor. Pero nadie ama a un don nadie. Quiero ser alguien, nada más. Oscar, no tienes que vivir en la cima del arrecife para ser alguien. Es igual, si mañana no le pago al señor Sykes lo que le debo, soy pez muerto. Espera aquí. ¿Qué es eso? ¿Una perla rosada? ¿De dónde la sacaste? Es un obsequio de mi abuela. Dijo que salió de un pequeño grano de arena. Pero con los años, se convirtió en algo muy hermoso. Los sueños también empiezan pequeños. No, 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 Angie, no tienes que... Tómala. Conseguirás el dinero para pagarle al señor Sykes. Así es la cosa. Te lo he dicho mil veces y no quiero repetir. Me estás causando un dolor de aleta, ¿lo sabes? No sé cómo decírtelo, Lenny. Si ves algo, lo matas y te lo comes, punto. Gracias. Los tiburones hacen eso. Es una hermosa tradición. ¿Qué te pasa? Tu hermano Frankie, él es un asesino. Gracias, papá. Es un maestro. Hace lo que debe hacer. Limpiate. Pero tú... La gente empieza a hablar. Tienes que entender que si tú te ves débil, yo me veo débil. Lo sé. Y eso no puede ser. Lo siento. Lenny, Lenny, mírame. Mírame. Pronto te encargarás de este negocio. Es para los dos. Y actúas como si no te interesara. Necesito saber que puedes manejarlo. Ya, ya, ya. No lloren. Quiero que aquí, enfrente de mí, te comas esto. Sí. Ah, sí. Gracias, pa. La cuestión es que me puse a dieta y leí un artículo que dice que los camarones no son sanos. ¿Sabes cuántas calorías tiene un camarón? Un chorro. Es cierto, es cierto. Y la cosa es que mi hermana tuvo un bebé y yo lo adopté porque ella falleció. Y el bebé perdió sus patitas y sus bracitos y ahora no puede caminar. Pero yo lo cuido con mi esposa y está creciendo y es feliz a pesar de todo. Pero es difícil porque trabajo dos turnos en la fábrica para llevar comida a la mesa. Pero todo el amor que veo en la carita de ese pequeño hace que todo valga la pena. ¡Juro que es cierto! No te estoy preguntando. ¡Cómetelo! ¡Es una orden! ¡No! ¡Ten piedad! ¡Por favor! ¡Tahora! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Cómete el camarón! ¡No! 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 Nadie los está viendo. ¡Salgan de aquí! ¡Son libres! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Eres una buena persona! ¡Vámonos de aquí! Papá, yo me encargaré de la recife. No te preocupes. No, no. Lo haremos en familia. Frankie, quiero que salgas con Lenny y le des unas clases. ¡Ay, por favor, papá! Hijo, aprenderás a ser un tiburón. Te guste o no. Si no llega, será un pez frito. ¿Usted dice cuándo, jefe? Lleva un sobre con mucho dinero para dárselo al señor Sykes. ¡Rápido! ¿Qué esperas? ¡Esta es una oportunidad única en la vida! ¿Sabes lo que haces? Un entrenador amigo mío me dio la información. La carrera está arreglada. No podemos perder. ¿Cómo se llama el caballo? Suertudo. Vamos a ser ricos. ¡Ricos! ¡Voy a estar en la cima del arrecife! No, alto. ¿Qué estás haciendo? Recuerda lo que dijo Angie. ¿Recuerda lo que dijo Angie? ¿Qué dijo Angie? Los sueños empiezan pequeños. Solo tienes que apostarlo todo. ¡Apuéstalo! ¡Es por la tuve gana! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Oscar! ¡Cinco mil ostras a suertudo ganador! ¡Son doscientos a uno! ¡Pagaría un millón de ostras! ¡Entonces pronto seré Oscar! ¡El millonario! ¡El millonario! ¡El millonario! ¡Suertudo! 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 ¡Buena apuesta! ¿Tienes nombre? ¿Quieres decirme cuál es? El mío, Lola. ¿Qué te pasa? ¡Ya ponte en serio! ¡Hola! ¿Lola? Me llamo... Me llamo Oscar Primor. ¡Señora Sánchez! ¡Ni creas que voy a caer con tus palabritas rebuscadas! Ay, perdón. ¡Hola! Entonces... ¡Oscar! Ya estaba dudando que vendrías. ¡Sikes! ¡Hola! Veo que te diriges a la tienda, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Podrías traernos unos tragos? Muchas gracias, amigo. ¡Ay, también tráenos unas de esas salchichas! Las que tienen los palillos. ¡No contestes! ¡No le hagas caso! Ven, Lola. Te llevaré a... mi palco. ¿A dónde vas? ¡Tu palco! ¡Ni te acaso!